Oh, 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 oh Sé quién soy y estoy buscando algo donde voy Siempre te encuentro, sigo soñando Sé de ti que estás diciendo algo, ¿dónde vas? Siempre te encuentro, yo seguiré a tu lado Luces que se encienden, crece mi pasión Sueñar que es posible, sube ya el telón Vibras en mí, suelto mi voz, música es, sola no estoy Nacen y siento, melodías que lo cuentan todo Ven a cantar, seamos dos, música en ti Libra este amor, cambiando el mundo Siempre música seremos todos ¡Oh, oh, 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 oh,